Vamos a conversar con el ingeniero Marco Peña León, precandidato por el partido político Vamos Perú, a la alcaldía de San Borja. Vamos a hablar con él sobre varios temas. Él es ingeniero con maestría en ingeniería industrial, con diplomados en gerencia de proyectos y especialista en fiscalización, auditoría y tributación en el sector público. Estos conocimientos obtenidos en el Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero Indesta, SUNAT, en El Callao. ¿Cómo está, ingeniero Peña? Tenga usted muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rodolfo. Muy buenas tardes también, doctor Aguilar. ¿Cuál es su edad, doctor, ingeniero? Bueno, 31 años. ¿Esta es su primera candidatura, por lo tanto? Sí, es la primera candidatura en el tema de la alcaldía, pero ya como regidor es la segunda. La segunda. ¿Regidor en San Borja? Sí, correcto. ¿Qué tal la gestión del actual alcalde? Bueno, el alcalde actual, Marco Álvarez, es una persona que en los primeros años... Creo que va por su segundo periodo, ¿no? En realidad ya tuvo dos periodos, pero también acuérdese que el exalcalde, el doctor Tejada, lo dejó a la mitad del periodo por tomar el ministerio. Tiene dos periodos más los añitos esos que dejó Tejada. Sí, correcto. Bueno, yo creo que el alcalde, Marco Álvarez, es una persona, bueno, muy correcta y, bueno, yo lo he conocido personalmente. Pero vamos al grano, ¿qué le criticaría al alcalde? ¿Qué mejoraría? Bueno, en realidad, el tema puntual, ¿no? Seguridad, salud, educación, transporte, deporte, cultura. Hay cositas que él ha dejado, algunos vacíos, ¿no? Y yo creo que él tiene la responsabilidad, como la cabeza de la Municipalidad de San Borja, en poner orden y ejecutar, ¿no? Ejecutar todo lo que se ha planificado en la hoja de ruta que él creo que ha perdido. Muy bien. Antes de la pregunta del doctor Aguilar, ¿cuánto es lo que genera al año la Municipalidad de San Borja y a través de qué rubros? Bueno, para empezar, los arbitrios, ¿no? Los arbitrios que nosotros sabemos que la población de San Borja es casi 150 mil familias, ¿no? Y también... ¿No tiene cifras usted? Números exactos, ¿no? Pero... ¿Promedio? Estamos hablando de casi al año unos 12 millones de soles. ¿12 millones de soles solamente por arbitrios? Entre arbitrios, licencias, permisos y, bueno, algunas actividades colaterales como la basura, ¿no? En tema de... ¿El Foncomún? ¿Cuánto viene Foncomún? ¿Foncomún? Ah, bueno, no tengo ese dato, pero estamos hablando de casi 12 millones de soles al mes. Claro, una pregunta de entrada. ¿Vamos Perú? ¿Va a presentar candidato a Lima? Sí, claro. ¿Y quién es? Es el humorista Carlos Álvarez. El comediante Carlos Álvarez. Sí, claro. Carlos Álvarez ya se lanzó también. Ya lanzó su... Está llamando a Carlos Álvarez. Imagínate. Sí. Ustedes recuerden, pues, que Vamos Perú es de Juan Sotomayor, ¿no? Actual alcalde de Callao y ha hecho unas alianzas estratégicas donde Carlos Álvarez va por Lima y algunos, este, personas... ¿Quiénes acompañarían a Carlos Álvarez? ¿Alguien? ¿Representativo? ¿Representativo como regidor? O alguien conocido, por lo menos, ¿no? Bueno, yo no tengo la facultad de dar esa información. Pero más o menos alguien quien esté. O va a ser Carlos Álvarez y su elenco ahí de Willax. No, porque si va Carlos Álvarez ya se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Y Fernando Armas. Y Fernando Armas o ahí el otro hermano. De repente van como... Que uno ya no sabe quién se presenta a Lima, ¿no? Es increíble. Bueno, ahora, Sotomayor siempre ha estado vinculado a la televisión, ¿no? Al espectáculo, porque él, de algún modo, creo que también ha trabajado hace muchos años con Gisela Valcárcel y todo eso. Sí, lo que pasa es que él es una persona pública, ¿no? Y le gusta relacionarse con gente así, ¿no? Usted sabe que también él tiene mucha llegada, no solo en el Callao, a nivel Lima también. Y ahora en las provincias. Acuérdese que Vamos Perú no es un partido local, sino un partido nacional. ¿Usted es invitado de Vamos Perú o milita en Vamos Perú? Bueno, en realidad fui invitado, pero ahora me estoy afiliando porque me auno a ese sentimiento. No te queda otra tampoco. No, no es obligación, no es obligación. Candidato se abraza. Bueno, a este, a Juan Sotomayor se le ha vinculado mucho con Chimpún Callao, la mafia de Chimpún Callao. Se le ha vinculado, pertenecía a Chimpún Callao. Por eso te digo, se le ha vinculado hoy día porque ya hizo su propio partido a nivel nacional, pero él nace de Chimpún Callao. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinión te merece esa vinculación? Y que todo este estiércol de Chimpún Callao no le haya salpicado algo a Sotomayor. Dos cosas importantes. Yo conozco a Juan Sotomayor y creo que es una persona que ha sabido desligar. Él se va a la región del Callao. Bueno, tampoco no tengo la autoridad ni autorización para decirlo. Esto cámbiame de candidato. Yo soy una persona muy prudente en ese sentido. No tengo todavía autorización. No, es obvio porque si no hay reelección, Juan Sotomayor, recordemos amables oyentes, es el actual alcalde de El Callao, la provincia constitucional, y lo que le queda a Juan Sotomayor no se va a ir a ser alcalde de Carmen de la Legua. No, porque sí lo podría hacer, la ley le faculta, o de Villavista. Alisson es candidato a la alcaldía de Cañete. De Cañete, pero es hacia arriba o hacia abajo. Por eso te digo, si Sotomayor es provincial, lo normal, lo lógico es que se vaya a la región, porque no creo que vaya a ser alcalde de Villavista. Claro. O no postula. O por último, no postula. No lo creo, conociéndolo, Juan Sotomayor, las ambiciones de servicio público que tiene ese señor dan para que no se pueda cortar ese servicio ahí. Yo creo que Juan Sotomayor tiene una línea bien trazada. No creo que por el perfil que tiene y el tiempo que tiene en la gestión pública, bueno, ceda esa posición. Muy bien. Estamos ya a punto de culminar. ¿Qué parte más interesante del proyecto para Zamborja nos podría contar a los oyentes de Radio Moderno? Bueno, muy sencillo. Mi propuesta. ¿Qué deseo para Zamborja? Una Zamborja segura. Una Zamborja digital. Una Zamborja con muchas vías libres. El segundo piso vial lo estamos proponiendo. Estamos proponiendo la Cámara de Comercio de Zamborja. Estamos proponiendo también la Ventanilla Única de Simplificación del Trámite Documentario. Ahora, el cómo es importante, ¿no? Por ejemplo, seguridad ciudadana. Teme la seguridad. ¿Cómo lo haría? Bueno, tenemos ahí unos especialistas que nos han propuesto cosas como, por ejemplo, la digitalización de Zamborja con una seguridad integral centralizada. Dos cosas importantes hay que ver. Es cámaras, es policía, son serenazgos, son vecinos. Y acuérdense que ahora con este aparatito que se ha inventado, todos podemos ser reporteros en la calle y también gente que puede avisar por alguna cosa que se pueda dar. Ahora, la tecnología nos permite a nosotros unirnos e integrar la seguridad a la seguridad cívica y la seguridad vecinal. Última pregunta. Yo quisiera aprovechar lo que es Zamborja. Zamborja es el centro cultural del país. Tienen los teatros más modernos del país y ahí no te he escuchado absolutamente nada. ¿Qué propuesta para los jóvenes, la gente que quiere participar en este ambiente cultural? Gracias que toma el tema, porque yo sé que el tiempo es corto. En el tema de la cultura, el deporte, tenemos alianzas estratégicas. Uno, el Ministerio de Educación vamos a solicitarle, y también al Ministerio de Cultura, gente representativa para hacer eventos en Zamborja. Eventos no solo de índole nacionales, sino internacionales. Vamos a hacer que Zamborja sea un distrito hub, un distrito donde el empresario, donde el artista pueda ser reconocido. Bueno, geográficamente Zamborja es el centro prácticamente de toda la ciudad. Colinda con todos los distritos. Seis distritos exactamente. Exactamente. Seis distritos, pero seis distritos importantes. Ate, La Victoria, San Luis, San Isidro, Miraflores, Surquillo, Surco. Y Surco, exactamente. Entonces, tenemos una gran... Son el centro, el hub, como ves. Yo veo como que somos, como nos tire del oriente Singapur, el hub. Nosotros vamos a revolucionar el esquema político de un distrito, lo vamos a volver una ciudad tecnoecológica. Muy bien. Una reflexión final dirigiéndose a los vecinos de Zamborja. Por favor, Ingeniero Peña. Bueno, vecinos de Zamborja, familia, hermanos, zamborginos, hoy tenemos la posibilidad de hacer historia, de cambiar esa mancha de la corrupción que tanto aqueja el Perú y Zamborja se va a convertir en el distrito líder, tecnoecológico, sin corrupción, con trabajo, manos limpias y con mucha disciplina devolveremos al Zamborgino Zamborja. Ha sido muy amable, Ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias, doctor Adilar. Muy bien. Muchas gracias al Ingeniero Marco Peña León. Es candidato a la Alcaldía... Bueno, precandidato a la Alcaldía de Zamborja por Vamos Perú.